Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Cubre al pino más alto, llorona, a ver si de ti visaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Ay, ay, ay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.